¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Parrel y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a WWE 2K Night Team y preparaos porque hemos cogido la máquina del tiempo, nos hemos lanzado directamente hacia el futuro y vamos a hacer un combate que os puedo asegurar que muchos suscriptores, muchos aficionados del mundo de la WWE está esperando y es que de fin, Bray Wyatt se verá las caras contra Seth Rollins en un Hell in a Cell por el campeonato universal y es que para la gente que no lo sepa en el último Monday Night Raw, Bray Wyatt lo dejó bastante, bastante claro, golpeó al campeón universal por detrás y lógicamente chicos, eso quiere decir que tiene unas intenciones muy pero que muy claras y es que quiere el bonito y flamante campeonato que tiene en su cintura parece que este combate se va a celebrar, sí que es cierto que no sé si Bray Wyatt terminará de llevarse la victoria o no porque quieras o no, sí que es verdad que es un personaje que ha ido preparando con bastante, bastante mimo, mucho cariño algo que últimamente en la WWE por desgracia no se está viendo mucho y no sé si realmente le darán la victoria en este combate puede que monten una rivalidad a partir de ahora que se vaya adelantando hacia el futuro no tengo ni idea pero lo que sí que tengo claro es que gani o pierda tengo muchas, muchas ganas de ver ese combate y es que lógicamente el futuro para The Finn Bray Wyatt es muy pero que muy brillante pese a que el personaje tal vez es un poquito oscuro os puedo asegurar que el camino que tiene por delante con este personaje es bastante, bastante luminoso así que en el día de hoy vamos a enfrentarnos a Seth Rollins, vamos a intentar derrotarme y vamos a intentar hacer un combate lo más bonito posible, de acuerdo y es que vamos a intentar subir a lo alto chicos, subir a las alturas y lanzarle desde la cima no sé si Bray Wyatt tiene movimiento o my god para que puedan romper la celda pero lo que sí que tengo claro es que tengo muchas, muchas ganas por supuesto agradecería un montonazo que por comentarios me dijéis que es lo que pensáis sobre esta rivalidad sobre este combate que se va a montar al 100% cualquier cosita, de acuerdo hablemos de Bray Wyatt, hablemos de Seth Rollins, hablemos en general del mundo de la WWE y Bray Wyatt ya está preparado y ahora sí va a hacer acto de presencia nada más y nada menos que el campeón universal, el dueño y señor del Baron John un poquito de respeto porque Seth Rollins va a entrar por la puerta grande ladies and gentlemen, please welcome the universal champion, Seth the fucking Rollins ahí está, ahí lo tenemos, pasará el tiempo y la canción me seguirá flipando es que es increíble, en serio, de verdad lo digo chicos gane quien gane, tengo muchas ganas de ver este combate y es que estoy seguro que va a haber una química, una sinergia nos van a brindar una pelea que no vamos a olvidar en mucho, mucho tiempo así que vayas con Seth Rollins, vayas con Bray Wyatt, vayas con Honswagel si hace falta deja un bonito me gusta a este vídeo porque estoy seguro de que os va a encantar Seth Rollins, universal champion, actuando completamente actualizado creo recordar que es el que utilizó en stream rules lo vemos concentrado, madre mía, no noto nada de miedo en la cara y es que es bastante extraño teniendo a Bray Wyatt delante suyo un luchador que, algo no, pero mal rollo te puedo asegurar que da bastante, pero para derrotar a Seth Rollins, para transmitirle terror hace falta mucho, mucho más y es que es un luchador que, por desgracia, ha visto muchas cosas hermanos, vamos a darle caña al combate tengo muchas ganas de disfrutar, así que vamos a ver que podemos sacar madre mía, ya me estoy aquí frotando las manos y es que estoy muy emocionado de universal champion ya sabéis, combate oficial el campeonato universal, el campeonato mundial de Monday Night Raw estará en juego y aquí lo tenemos de Finn Bray Wyatt, que dentro de muy poquito podremos disfrutar de él en WWE 2K20 y eso es algo que la verdad es que, madre mía, no puedo esperar y luego, por otro lado, preparados porque ahora sí van a presentar al campeón universal, porque lógicamente no habría pelea titular sin un campeón bien, vamos a calmarnos, ¿de acuerdo chicos? vamos a intentar hacer este combate lo mejor posible y para derrotar a Seth Rollins tenemos que concentrarnos, tenemos que mantener la mente fría y tenemos que intentar dejar toda la carne en el asador, ¿de acuerdo? es el momento de no dejarnos nada atrás nuestra, es el momento de soltarlo todo, ¿de acuerdo? así que, vamos a darle caña bien, el árbitro enseñando el campeonato universal a Bray Wyatt de Finn diciendo, sí, 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 sé muy bien cómo funciona todo esto no te preocupes el árbitro levanta el campeonato y ahora sí, la pelea va a ser 100% oficial la celda se ha bajado chicos y estamos encerrados mucho cuidadito con Seth Rollins porque no se ha dado cuenta pero ahora mismo está en un infierno con The Finn Bray Wyatt intentamos enganchar a Seth Rollins no lo conseguimos, reversal por parte del arquitecto va corriendo, por desgracia el rodillazo no va a ningún lado pero ese suplex va a ser que sí de momento combate que empieza a dominar bastante, bastante bien The Finn Bray Wyatt lanzamos a Seth Rollins contra el skinnero y madre mía lo sentenciamos con un movimiento en carrera muy pero que muy doloroso Farrell vas a intentar romper la verja vas a intentar hacer estragos al campeón universal os puedo asegurar que sí chicos si está en mis manos que lógicamente sí que está voy a intentar dar el máximo espectáculo posible en este combate de acuerdo os lo prometo de momento por lo que podemos observar es que Seth Rollins está gastando el slot de reversal demasiado, demasiado rápido cosa que lógicamente nosotros vamos a aprovechar y vamos a intentar destrozarle lo máximo posible en este combate voy a intentar sacar la máxima variedad de acuerdo así que vamos a intentar hacer una locura desde la tercera cuerda Seth Rollins lo para en serio solo tenía un slot de reversal y lo aprovechó para destrozarme por favor Barry Wyatt amigo mío ahí está genial y ahora sí chicos a la segunda va la vencida bueno Farrell realmente el dicho quiere decir a la tercera bueno es mi canal es mi vídeo así que es como yo diga ahí está chicos Seth Rollins directamente desde el huerto de la tercera cuerda y es que Bray Wyatt está completamente loco Seth Rollins intentando despertarse de momento Bray Wyatt no se lo permite y ahí está directamente nos lanza contra el poste de Hell in a Cell vamos corriendo lo lanzamos directamente contra la lona y dominación absoluta por parte del dueño de la oscuridad dominación absoluta por parte de Bray Wyatt mucho cuidadito My Jevel Clow por parte de Bray Wyatt pero parece ser que Seth Rollins lo para sin ningún problema chicos antes de que me lo digáis lo sé de sobra de acuerdo queréis que rompa la verja no os preocupéis que lo vamos a intentar hacer ahora mismo de acuerdo ojalá me dé tiempo no sé si lo podemos hacer lo vuelvo a recalcar de acuerdo pero siendo Bray Wyatt siendo un luchador tan terrorífico yo creo que sí de acuerdo así que vamos a ver qué podemos sacar Bray amigo por favor puedes lanzarle no me deja es que no me deja y lo peor de todo es que incluso puede que nos comamos el movimiento personal intentábamos hacer que Seth Rollins se comiera la verja y al final quien se ha comido algo ha sido el propio Bray Wyatt superkick terrible por parte de Seth Rollins intentando parar la cuenta lo hemos parado sin ningún problema el combate continúa aquí en Hell in a Cell 2019 tengo mucho miedo del cupestone y es que al final eh tenía movimiento oh my god ¿habéis visto eso? tenía movimiento oh my god no tengo ni idea de qué es lo que era no os voy a engañar pero ahora mismo estoy bastante bastante intrigado intentamos golpearle ¿vale? movimiento my god lo hemos logrado Bray Wyatt se lo coloca entre las piernas y power bomb increíble power bomb increíble directamente sobre la verja de acero Seth Rollins no lo vio venir y madre mía pobrecito la que le ha caído vale chicos creo que es el momento de intentar subir por la vez ¿de acuerdo? así que vamos a las alturas y vamos a demostrarle a Seth Rollins como lo hace como se las trata Bray Wyatt seguimos ascendiendo y aquí estamos chicos en lo más alto de Hell in a Cell tenemos que intentar romper la celda ¿de acuerdo? la parte de arriba y caer al cuadrilátero solo con ese final yo ya estaría bastante bastante contento por cierto le hemos parado el remate a Seth Rollins y no me había dado ni cuenta o sea madre mía chicos le paramos un finisher imaginaos lo tenso que estoy que ni me entero vamos corriendo perfecto y en serio de verdad me estás queriendo decir esto 2K llevo bastante tiempo sé muy bien como se rompe la verja no te preocupes por ello compañero vale mucho cuidado porque al final me la puede comer puede hacer que incluso Seth Rollins me rompa la verja y eso no me gustaría nada vamos corriendo y me está parando todo de repente mucho cuidadito porque ahora mismo estamos jugando con fuego cualquier movimiento inapropiado cualquier movimiento peligroso podría suponer la destrucción de la celda y ahí está chicos Bray Wyatt lo ha hecho menuda dominación la que nos estamos marcando en este combate los aficionados de la WWE lo tienen claro this is fucking awesome antes me había salido un movimiento oh my god os lo prometo no sé qué diablo será pero no estoy loco estoy seguro tío y voy a intentar sacarlo aunque bueno creo que debería intentar finiquitar con el combate lo más rápido posible y es que teniendo en cuenta que Seth Rollins tiene combate parece ser que no se va a rendir tan fácilmente le damos al cuadrado no me da tiempo es demasiado rápido Seth Rollins intentando levantar la cabeza intentando tirar de orgullo de valentía y parece ser que de momento lo está haciendo bastante bien logramos pararlo perfecto me estoy empezando a preocupar lo que va siendo mucho Seth Rollins logró finiquitar el movimiento personal y espérate que no me haga el remate chicos tenemos no me lo creería no me lo creería pero que ha pasado no me acordaba de ese remate tío no me acordaba de ese remate os lo prometo que cerquita lo tuvimos y a la vez que lejos dominación por parte de Bray Wyatt le rompemos la verja le rompemos la parte de arriba le tiramos al cuadrilátero y de repente Seth Rollins se convierte en un maldito super saiyan nos aplica el movimiento personal y el remate Seth Rollins sufrió una tortura mortal pero parece ser que eso no fue suficiente Seth Rollins logra retener el campeonato universal perdemos el combate no lo voy a repetir creo que ha quedado bastante bastante chulo por lo menos en el apartado de Bray Wyatt y bueno esto solo significa una cosa y es que Bray Wyatt no se va a rendir va a perseguir a Seth Rollins por todos lados y hasta que no le quite ese campeonato universal no se va a quedar contento Rollins te digo algo no te preocupes porque vamos a echar la revancha no se cuando pero vamos a volverla a echar madre mía que rabia me ha dado tío es que el combate estaba quedando precioso y de repente pam me han robado la victoria en fin chicos espero que os haya gustado un montón el combate lo siento mucho pero no lo quiero repetir creo que ha quedado bastante bastante realista Bray Wyatt ha tirado por lo extremo ha tirado por la violencia y Seth Rollins ha tirado por la inteligencia tal vez tendríamos que haber probado la cuenta I don't know no tengo ni idea pero me ha gustado mucho el combate así que espero que a vosotros también por supuesto chicos ponedme por comentarios con quien vais Seth Rollins Bray Wyatt los dos luchadores son muy buenos y gane sin gane me va a dar absolutamente igual mientras que tarde o temprano le acaben dando el campeonato a decir Bray Wyatt El Cl State de la Paz El Clique de la Paz El Clique de la Paz La Paz